Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo los especiales que yo hice en la tienda CVS. Esta semana no obtuve muchos productos, pero me fue súper bien con la compra que hice el día domingo, el día de ayer, con los productos All Made. Para las personas que miraron ese video, fue un súper especial. Espero que usted esté suscrito a mi canal para que usted pueda ver todos los videos que yo subo cada semana. Voy a comenzar explicándoles con el especial de El Papel Scott. Esta semana está en especial a $13.99 por dos. Cuando usted compra dos, le van a regresar un ECB de $5. Vamos a utilizar dos cupones. Esos cupones son de $1. Llegaron en el Smart Source de la semana pasada de marzo 12. Algunas personas, dependiendo de la región o del estado de donde usted se encuentre, es que cambian el precio de los cupones. Algunas personas, escuché que tienen uno de $0.75. En mi caso tengo uno de $1. Voy a utilizar dos de esos. Van a ser menos $2. También yo tengo un cupón de la caja roja que utilicé. Ese cupón decía $2 en la compra de papel de baño. Cuando compras 11 de papel de baño, te la van a rebajar $2. Son $2 que vamos a rebajar también. Vamos a salir a pagar $9.99. Recuerden que nos van a dar el ECB para atrás. Después de que nos dan los $5 de ECB, nos van a quedar a $4.99. Y después tenemos un reembolso en la aplicación de Checkout 51. Es de $0.50 en la compra de dos. Después de que nos dan ese reembolso, nos quedan a $4.49. Si usted lo divide, le quedan a $2.25 cada paquete de papel de baño. Es un súper especial. Son 18 rollos dobles. Serían 36 rollos. Es un súper especial. Si usted no sabe cómo utilizar la aplicación de Checkout 51, le voy a dejar un video en el área de las descripciones para que pueda ver cómo se utiliza esa aplicación. También otro especial muy bueno que yo hice fue en el enjuague bucal de la marca Colgate. Es de 500 mililitros. Están en especial esta semana. Cuando usted compra uno, le van a regresar un ECB de $2.00. Y el límite es dos veces. Por eso fue que yo compré dos. Están a $3.99 cada uno. Por dos, serían $7.98. Vamos a utilizar dos cupones. Esos cupones los imprimí de Coupons.com. Vamos a imprimir dos. Vamos a rebajar $4.00 de esos cupones. Vamos a salir a pagar $3.98. Después yo tenía un cupón de la caja roja que decía $1.00 para enjuague bucal. No importa cuál marca sea. Lo utilicé para comprar estos. Yo salí a pagar $1.98. Después de ese, perdón, el CRT que utilicé, el cupón de la caja roja era de $2.00 en la compra de cualquier enjuague bucal. Yo salí a pagar $1.00 con $0.98. Después me regresaron $4.00 de ECBs. Me regresaron dos por cada uno. Me salieron totalmente gratis y con una ganancia de $2.00 y $2.00 de ganancia. Después obtuve los productos estos, los pañuelos del Kleenex. Estos están en especial a $0.99 cada cajita. Compré dos cajitas. Por estas dos cajitas fueron $1.00 con $0.98. Después tenemos un cupón para imprimir en Coupons.com. Son de $0.30. Cada cuponcito vamos a utilizar dos de ellos. Vamos a rebajar $0.60 en cupones. Vamos a salir a pagar $1.00 con $0.38. Después la aplicación de Checkout 51 nos va a regresar $1.00 en la compra de dos. Por eso fue que compré dos en el mismo recibo. Después de que nos regresan el dólar, nos van a quedar a $0.38 las dos. Si usted lo divide le quedan a $0.19 cada uno. Es un excelente precio también si necesita estos productos. También otro producto que obtuve muy buen precio fueron los cepillos de dientes. Estos son del paquetito doble. Tienen dos adentro. Son de la marca Oral-B. Estos están en especial a $4.99. Perdón, es un precio regular. $4.99. Pero cuando usted compra uno le van a regresar un E-CV de $4.00. Y el límite de hacerlo es dos veces. Por eso fue que yo compré dos veces. Por dos fueron $9.98. Y tenemos un cupón para imprimir en Coupons.com. Ese cupón es de $0.50 su valor. Vamos a rebajar $1.00 de los dos cupones que vamos a utilizar. Yo salí a pagar $8.98. Después nos regresaron $8.00 de E-CV. Recuerda que nos van a regresar $4.00 por cada uno. Me regresaron $8.00 en total de los E-CV. Yo salí a pagar $9.98 por las dos. Si usted lo divide le quedan a $0.49 cada uno. También un especial muy bueno que hice fue en los productos. Estos son de la marca Rimeo. Este es un Rimeo. Estaban en especial en su precio regular. Era de $4.69. Y tenemos en estos productos el 40%. También pueden ustedes obtener las sombras que están alrededor del mismo precio. Son estas. Todos los productos de esos están al 40%. Después de que rebajamos los 40% de cada producto nos quedan alrededor de $2.75 más o menos. Y tenemos un cupón. Ese cupón llegó en el Red Plan de marzo 12. La semana pasada llegó ese cupón. Es de $3.00 su valor. Haciéndolos totalmente gratis. Si su tienda le da ganancias pues le quedarían con un poquito de ganancia. Porque como les digo nos quedan como alrededor de $2.75 más o menos. Así es que le quedarían con ganancia. Una cosa que les quiero comentar. Los cupones de estos pitan. Pero yo compré los cuatro y en los cuatro fue el mismo problema. Pero el cajero los puso manualmente porque obviamente estamos cumpliendo con las reglas de los cupones que era para un producto para los ojos. Simplemente les quiero comentar eso por si ustedes tienen el mismo problema o para que estén al pendiente de eso también. Otro especial que compré fue el café. Este es de esta marca. Está en especial esta semana a $2.79. Yo tenía un cupón de la caja roja que decía $1.50 en la compra de café o té. Lo pude utilizar para ese botecito y me salió a $1.29. También me parece que hay un cupón. Nada más que yo no lo encontré. Yo no me lo llevé. Pero al parecer ese cupón es de $0.75. Si usted encuentra ese cupón de $0.75. Y tiene el mismo cupón de la caja roja que yo utilicé de $1.50. Le quedarían a $0.74 el botecito. Así es que si le interesa el café busque el cupón para que le salga a un mejor precio. También esta semana compré el jabón Oxy. Este es de $0.32 para $0.32 lavadas. Tiene 25% asegúrense de obtener este. O que usted guste pero este es el que nos da más. Están en especial esta semana a $1.98 cada uno. Y tenemos un cupón para imprimir en Coupons, Acames y Cupones de $1.00 su valor. Haciéndolo en $0.98 cada uno. También usted puede imprimir otro para estas bolsitas. Y lo harán al mismo precio a $0.98 cada uno. Yo traté de comprar cuatro. Dos de las bolsitas y dos de los jabones. Pero me dijeron que ese cupón simplemente podían utilizar uno por cada persona. Uno diferente. Así es que yo solamente compré estos. No sé si les pasó a todo lo mismo. Si les pasó me lo dejan saber por favor. O solamente fue a mí que me aceptaron nada más un cupón a la vez. Y bueno amigos pues esto es todo por hoy.